No olviden hacer su práctica, terminar los foros y el examen va a estar disponible a partir de mañana, sábado a las 9 de la mañana. Entonces, para ese examen es preciso que hoy podamos dar por concluido todo el temario que abarca este módulo. Y lo vamos a hacer de manera muy ágil, muy dinámica, porque como vamos a compartir, también tengo el gusto de poder darles el módulo de manejo y liquidación de siniestros. Ahí vamos a profundizar en cada cobertura, en cada exclusión, en cada detalle que tengan los condicionados generales y particulares de las pólizas cuando veamos el tema de siniestros. Lo que ahora quiero es introducirlos en el conocimiento de todas las pólizas que normalmente son comercializadas y que por sus características son importantes, son necesarias y son muy solicitadas debido a las varias coberturas que pueden ofrecer en una póliza combinada. Entonces, voy a dar inicio concluyendo con un tema que se me quedó pendiente en la última clase. Habíamos hablado de responsabilidad civil, del tema de responsabilidad civil y las pólizas, como vienen las pólizas de responsabilidad civil. Es oportuno que deba mencionar una póliza que es muy importante dentro de nuestro mercado, especialmente para los que trabajan en el área de transporte de carga. Esta póliza, ¿y qué tienen que hacer viajes internacionales? Esta póliza tiene por nombre la póliza de responsabilidad civil para el transportista en carretera internacional. O la conocen con el nombre técnico de la póliza de responsabilidad RCT, es decir, el seguro de responsabilidad civil del transportador carretero en viaje internacional. Esta póliza está comercializada a nivel MERCOSUR porque funge la sustitución, vamos a decir así, del SOAD en cada país que forma parte del MERCOSUR y que está válido, nuestros transportistas al ingresar con esta póliza sustituyen esa póliza en el país que están circulando. Es así que las condiciones que se establecen en esta póliza son muy abiertas, las exclusiones son muy limitadas y por esa razón la compañía aseguradora en cierto tipo de exclusiones tiene el derecho de repetir, pero no puede negar la cobertura si el asegurado, que en este caso representado por el conductor de su camión, ha causado daños a terceros al circular o al transitar por carreteras internacionales como ser Chile, Perú. Brasil, Argentina, Paraguay y de acuerdo al convenio efectuado en MERCOSUR, estas pólizas son la garantía de que el asegurado va a cubrir todos los datos ocasionados a terceros. ¿Qué pasa cuando no lo hace? Se prevé ya en el convenio que al iniciarles un proceso a los causantes del evento, que haya ocasionado daños, por favor pueden cerrar sus micrófonos, porque ahora sí les voy a pedir que todas las dudas que tengan o todas las preguntas, las vayan apuntando que las vamos a resolver al final. Es importante que abarquemos los temas que tenemos todavía pendientes y todas las preguntas las resolvemos al final para que no quede ninguna duda. Y si aún quedaran dudas, el lunes también nos vamos a dar un espacio para resolverlas. Pero es importante, por favor, que ahora vayamos avanzando. Entonces, les decía que de no responder la compañía los daños ocasionados por su asegurado, en el proceso judicial que pueda iniciar el Estado donde se ha causado el daño, ya sea su infraestructura en carreteras, ya sea daños a terceros por muerte o por daños materiales, la justicia tiene la atribución de incluirlos en el proceso como tercero civil responsable. Normalmente, en este tipo de pólizas, las compañías de seguros utilizan representantes autorizados, que son póliza, perdón, compañías que mediante un convenio van a prestar los servicios a los asegurados dentro de los términos de la póliza como si fuera su póliza. Ya la forma de pago y demás es un manejo interno que se hace entre compañías. Pero lo que queremos es que, con este objetivo, es que el asegurado, en el momento del siniestro, tenga un lugar donde acudir para que lo puedan apoyar, colaborar, donde pueda hacer la denuncia oportuna, donde puedan hacerle la inspección o darles asistencia jurídica en caso de que la necesiten. En ese sentido, el límite máximo que tiene esta póliza es de 120 mil dólares y cubre muerte y daños materiales. No cubre carga, está expresamente excluida la carga y tiene límites para cubrir, por ejemplo, en muerte cubre hasta 20 mil dólares por persona y en bienes materiales hasta 15 mil dólares. Ahora, muy bien, si en un solo evento ocurriera un daño que involucrara a muchos bienes o a muchas personas, la póliza solamente tiene el límite hasta los 120 mil dólares. Entonces, tiene la compañía la facultad de poder negociar con todos los involucrados de tal manera que pueda liberar a su asegurado de cualquier problema que no le permita sacar su camión del país donde ha tenido el accidente. Y está convenido también en la póliza y en el acuerdo del MERCOSUR que cualquier evento que sea de responsabilidad civil que afecte a esta póliza que la denominamos la póliza RCT o del transportador carretero en viaje internacional será juzgado por las leyes del país donde ha ocurrido el evento. Muchos casos han ocurrido en los que ha tardado tanto por la exagerada petición de los afectados en darse una solución en el proceso judicial o en tratar de llegar a una conciliación que los asegurados han tenido que dejar sus camiones, que los secuestran por muchísimo tiempo. Pero no pueden abandonar el proceso porque las acciones que toman las autoridades son determinantes. Les prohíben transitar por sus carreteras. Y en caso de que otros camiones puedan transitar, ocurre que les confiscan o les incautan los camiones. Que ya son propios de la empresa que está con un tema pendiente de resolver un daño. Y lo mismo ocurre con la compañía aseguradora. La compañía aseguradora al ser involucrado por no atender un siniestro oportunamente como tercero civil responsable también tiene que formar parte del proceso y correr con los gastos judiciales como está establecido en la póliza y como lo hablábamos ayer. Y además, también está involucrado el representante en caso de que la compañía aseguradora trate de soslayar su responsabilidad. Por ejemplo, en el caso de Perú, hay varias compañías aseguradoras que prestan el servicio como MAFRE, como RIMAC. Y en caso de que una de estas compañías que nos prestan ese tipo de servicios a las compañías aseguradoras se vean involucrado en un problema de daños a terceros y que el proceso judicial ya los haya involucrado como terceros civiles responsables. Y la compañía en Bolivia, hablemos de Bolivia, por una u otra razón intenta soslayar el pago, es esa compañía la que va a tener los problemas como nuestro representante. Y posteriormente, a través de la colaboración de la cooperación internacional, nos harán llegar las notificaciones pertinentes para que nos apersonemos al proceso. Entonces, estas pólizas, si bien, además que son obligatorias estas pólizas, ningún transportador puede salir del país si no tiene esta póliza denominada RCT. Son muy importantes, como podrán ver, pero el costo de la prima es bajísimo, porque si bien tiene un límite de 120 mil dólares que en un solo evento se puede agotar, la póliza no cuesta más de 150 dólares por su vigencia anual. Y tiene un par que se aplica solamente en territorio nacional, que es la póliza normal de seguro de responsabilidad civil, que tiene una cobertura de hasta 20 mil dólares por daños a terceros dentro de los límites del territorio nacional. Entonces, acompañada de esta póliza, se comercializan otras dos pólizas, que son las VET y las TIC. Y esas pólizas cumplen la función de garantizar, las VET garantizan que si el camión en el trayecto en territorio nacional causa algún daño o deterioro en pasarelas, en caminos, en puentes, esa póliza es la encargada de resarcir los daños ocasionados al ABC. Y las TIC son las pólizas que garantizan que los camiones van a cumplir todos los procesos que exigen aduaneros al circular las fronteras para evitar el abuso de los transportistas. Son como unas boletas de garantía que les piden para realizar su labor de carga. Entonces, siempre las boletas de transportador civil carretero se comercializan con las VET y con las TIC, porque son los tres requisitos para que un transportista pueda realizar su labor y salir del país por carretera, cuando lleva carga o cuando trae carga. Debido a los costos tan bajos de nuestras primas, muchas empresas transportistas argentinas, chilenas e inclusive peruanas acuden a agentes que tienen en Bolivia y compran las pólizas acá, porque estas nuestras pólizas son muy requeridas y además las compañías, por las condiciones de dicha póliza, no pueden soslayar su responsabilidad. Entonces, es como el SOAT. La póliza tiene la misma función del SOAT, pero en el exterior. Bueno, con eso concluyo esta parte de responsabilidad civil, pero era muy importante que ustedes conozcan que también existe esta póliza de responsabilidad civil que es específica y que es muy comercializada y muy solicitada por el área de transporte de carga internacional. Ahora vamos a continuar y vamos a hablar de la póliza del seguro de aeronavegación. El seguro de aeronavegación está traducido en una póliza combinada para casco y responsabilidad civil. Estas pólizas, en todos los casos, ya son con reaseguro facultativo por los costos elevados que implica efectuar este tipo de suscripción en estas pólizas. Y normalmente... Reaseguro facultativo, doctorita, perdón. Bueno, el reaseguro facultativo, hay dos tipos... Bueno, hay varios tipos de reaseguros. Ya les había explicado, les voy a explicar brevemente porque este es un módulo que van a tener específico y ahí van a tener todas las explicaciones. Las compañías de seguros también tienen su seguro porque solas no podrían soportar todo el riesgo que involucra captar las pólizas con las coberturas que otorgan. Entonces, tienen un reaseguro que es normal, un reaseguro que está negociado dentro de unos límites razonables y ese reaseguro es como el seguro de la compañía que contrata con una compañía del exterior que se denominan compañías de seguros y de reaseguros. Entonces, firman un contrato específico con todas las condiciones y la compañía también paga una prima. Eso equivale que por póliza que comercializa aquí una compañía de seguros, una parte de la prima, una proporción de la prima que cobra se va para el reaseguro. Cuando las pólizas son normales y con límites muy bajos, el reaseguro es proporcional. Es decir, ¿qué quiere decir proporcional? Que ya se pacta cuánto va a ser la carga del siniestro, en caso del siniestro, para el reaseguro y cuánto para la compañía. Entonces, el reaseguro es proporcional. A eso se llama. Pero cuando los riesgos son muy grandes, cuando los riesgos son muy fuertes, entonces una sola compañía de reaseguro tampoco va a soportar todo ese riesgo. Por eso se llaman reaseguros facultativos. Y en el tema de reaseguro de seguro de aeronavegación, las reaseguradoras que dan este tipo de reaseguros están todas en el mercado de Londres. Ustedes han debido hablar del mercado de hoy de Londres, que es un mercado de reaseguros específicamente dedicados a seguros de aeronavegación, por los altos límites que tienen que otorgar a las compañías que otorgan este tipo de seguros, ya que los valores asegurados son muy grandes, son muy fuertes. A eso me refiero con reaseguro facultativo. Y cuando ya es un reaseguro facultativo, el reaseguro tiene su propio condicionado, porque él ya pone las condiciones, él analiza el riesgo, él tiene sus propias pólizas con el condicionado que las compañías tienen que adoptar y hacer autorizar acá en Bolivia en las pólizas que van a ofrecer. Ya el reaseguro, por ejemplo, en tema de aeronavegación, ya les da determinado contenido para las pólizas por el riesgo que se va a asumir en cada tipo de póliza y en cada tipo de riesgo. Por eso es que cuando les hablo de la póliza combinada de aeronavegación para casco y responsabilidad civil, quiere decir que esa póliza, esa sola póliza va a cubrir los daños ocasionados a la aeronave y los ocasionados por la aeronave en caso de siniestro. Por eso se llama póliza combinada. Para ello, esta póliza de aeronavegación se divide normalmente en tres secciones que vamos a detallar para no complicarles, porque la póliza de aeronavegación es una póliza muy técnica, muy técnica con elementos y casi todos en inglés, porque como viene el condicionado de Londres, del mercado Joyce de Londres, entonces se utilizan términos muy técnicos que son adecuados al inglés, pero normalmente prefieren utilizarlos en inglés porque ya los términos están establecidos así. Entonces, esta póliza se divide en tres secciones. La sección primera, que es la que cubre la pérdida o el daño a la aeronave, o sea, los daños al caso en sí de la aeronave. Entonces, esta cobertura principal establece que la compañía pagará, reemplazará o reparará los daños que sufra la aeronave a causa de un siniestro derivado de los riesgos cubiertos por la póliza, incluida la desaparición de la aeronave. O sea, imagínense el costo que significa asegurar este tipo, tomar este tipo de riesgos en una póliza de aeronavegación. Asimismo, se cubren los gastos de emergencia en los que incurre el asegurado para la seguridad de la aeronave en caso de siniestro a consecuencia de un daño de un aterrizaje forzoso. Normalmente, se establecen porcentajes en la póliza. En general, es hasta el 10% del monto asegurado. Ahora, cada sección tiene sus exclusiones. ¿Cuáles son las exclusiones para la sección primera que es pérdida o daño a la aeronave? Una de las exclusiones más importantes es que eso no cubre el seguro. Luego, otra de las exclusiones que también empieza por efecto progresivo. Lo que podemos hacer es que por falta de mantenimiento, también por desgaste o, a ver, ¿cómo les puedo dar una explicación? Hay un programa en National Geographic que narra accidentes de aeronaves y específicamente detallan, por ejemplo, cuando hacen el mantenimiento de las aeronaves, aseguran tornillos que están fijados en los parabrisas, vamos a mencionar, donde está la cabina de... Son unos tornillos de seguridad que aseguran el vidrio. Yo he visto en un caso un accidente donde al momento de hacer el mantenimiento han puesto un... Han ido revisando que los tornillos estén bien asegurados, pero por una urgencia que en ese momento dijeron al que estaba haciendo el mantenimiento, omitió uno, que ya por el uso, por seguramente, por toda la presión que sufre la aeronave cuando toma vuelo, ha ido desgastándose progresivamente y no tomó nota de que ese tornillo ya estaba afectado y no lo cambió. Bueno, el resultado es que cuando ya estaban en pleno vuelo, ese tornillo se zafó y ocasionó que con la vibra los tornillos y los pilotos se han salido porque el vidrio desapareció y los pilotos se han salido por el vidrio de la cabina de... Bueno, lo que denominamos nosotros parabrisas, ¿no? De la cabina de pilotos. Entonces, a eso se refiere con daño empieza por efecto progresivo. ¿Qué son las... ¿Cuáles son las condiciones que normalmente son aplicables a este amparo? Daje o reparación. Abandono. El abandono solamente, como ya habíamos hablado en otro tipo de pólizas, solo debe hacerse con autorización de la compañía. Entonces, esas son las condiciones más importantes y las exclusiones más importantes es pérdida o daños a la aeronave o al casco. Nosotros denominamos casco a la estructura en sí de toda la aeronave. Ahora vamos a hablar de la sección segunda. La sección segunda cubre la responsabilidad civil frecuente a excepción de pasajeros. ¿Eso qué quiere decir? Cubre todos los montos que debe cubrir el asegurado y que deba a consecuencia de lesiones accidentales personales o fatales y daños a propiedades ocasionados por la aeronave, por cualquier persona u objeto que caiga de la misma. Entonces, no cubre a pasajeros esta responsabilidad civil, no cubre a la tripulación, pero sí cubre los daños a terceros ocasionados por la aeronave a consecuencia de cualquier lesión accidental o daños a terceros ocasionado por la misma aeronave o por cualquier persona u objeto que caiga de la misma. Ese es la cobertura de la sección segunda que dice la responsabilidad civil frente a terceros a excepción de pasajeros. Y bien, también está, ¿cuáles son las principales exclusiones en esta sección segunda? La compañía, la exclusión más importante porque tiene varias exclusiones que son las normales que ya las hemos visto en las otras pólizas, pero la más importante es que la compañía no será responsable por daños causados a empleados, a socios, a pasajeros, a tripulación operativa ni a propiedad del asegurado. Entonces, claramente especifica qué no está cubierto y qué está cubierto. La sección tercera en la póliza de seguro de aeronavegación es la responsabilidad legal frente a pasajeros. Esta sección ya está destinada a cubrir todos los daños personales o fatales y pérdida o daños a equipaje de los pasajeros de la aeronave mientras estén en toda la responsabilidad legal frente a pasajeros por daños personales, accidentales o fatales a los pasajeros, a su equipaje, mientras estén en la aeronave o desciendan de la misma. Esa es la cobertura que se otorga. Igualmente en esta sección están excluidos los daños a empleados y tripulación porque normalmente las compañías de aeronavegación contratan una responsabilidad exclusiva para su tripulación, una póliza de responsabilidad exclusiva para su tripulación que está en el ramo de pólizas de accidentes. En ese sentido, las tres secciones son claras y específicas, así de simples como se las he explicado para no complicarles con las cláusulas extensas que tienen con términos técnicos. La sección primera que cubre los daños y cascos, perdón, los daños y peces al casco o a la aeronave como la vamos a denominar. También cubre desaparición de la aeronave y debe pronunciarse en el término de 60 días la compañía. Ya se establece en qué término la desaparición de la aeronave la va a declarar pérdida total y va a pagar el total del monto asegurado. En ese sentido, la sección dos cubre la responsabilidad civil frente a terceros a excepción de pasajeros que cubre todos los daños ocasionados por la aeronave o a personas o a propiedades por objetos o personas que caigan de la misma. Que caigan de la misma, ¿no? No es que cuando está en, cuando la aeronave está en el aeropuerto, por ejemplo, y hace un derrape y causa un daño a, no sé, a un, a unos los que transportan y que son propiedad del aeropuerto, no cubre, que caigan de la misma. Estamos en general que la compañía, las pólizas cubren los daños ocasionados por las aeronaves cuando están en vuelo. Y la sección tercera es la responsabilidad frente a pasajeros. La única condición que cubre todos los niños a las personas que son pasajeros y a sus equipajes es cuando están en la aeronave o cuando están descendiendo de la misma. ¿Cuáles son las exclusiones aplicables a todas estas secciones, a las tres secciones? Usos ilegales de la aeronave que estén volando fuera de los límites geográficos establecidos en el condicionado particular. ¿Esto a qué equivale? La empresa de aeronavegación que contrata un seguro para sus aeronaves dedicar claramente qué rutas geográficas van a hacen uso para los vuelos a los deben estar debidamente autorizados. por eso existe esta exclusión. No hubre ningún siniestro cuando el mismo ha ocurrido fuera de los límites geográficos declarados en las condiciones particulares. Amazonas, hace la paz, Cochabamba, Santa Cruz, dentro de territorio nacional. Estoy hablando así para explicarles. Y así lo dejará en la póliza. Pero si se le hubiera ocurrido ir a Corumbá y ha tenido un accidente, no está cubierto. Ninguna de las tres secciones no está cubierto. Luego, otra de las exclusiones es cuando se aplica a los pilotos a aeronave, están manejadas por personas que no están señaladas en el condicionado particular. Otro tema importante, al momento de suscribir una póliza de aeronavegación, el asegurado tiene la obligación de detallar la nómina de los pilotos autorizados para manejar cada una de sus naves. Si una de sus naves sufre un evento y está tripulada o manejada por un piloto que no ha sido incluido en el condicionado particular, ese evento no tiene cobertura. Es una exclusión específica. Otra de las exclusiones que son importantes es utilizar áreas de aterrizaje o de despegue que no cumplan las condiciones del fabricante. Entonces, tienen que utilizar normalmente los aeropuertos debidamente autorizados. A ninguna aeronave que tenga un evento y que ha utilizado salvo que sea un caso de emergencia, pero que ha contratado un vuelo particular, un vuelo porque hay muchos amazonas, por ejemplo, que tiene también naves pequeñas que son contratadas estos vuelos charter y que por alguna razón no aterriza en el tipo de nave que está volando en un área o despega en un área que no sea la debida que no cumpla debidamente las recomendaciones del fabricante en caso de ocurrir un evento está este no está cubierto entonces como ustedes podrán ver la póliza de aeronave es una póliza muy técnica porque es una póliza con un riesgo muy fuerte tiene unas exclusiones tiene unas franquicias muy altas muy altas pero adicionalmente las pone el reasegurador las cláusulas están redactadas por el reasegurador son condicionados establecida por el reasegurador que se adecúan a nuestra a nuestro mercado y que las compañías que van a comercializar este tipo de pólizas tienen que uno traducirlas a nuestro idioma y luego hacerlas autorizar en la APS porque todas esas pólizas y ese condicionado están en eso y otro tema muy importante en estas pólizas de seguro de aeronavegación es que en caso de siniestro el reasegurador es el que atiende el reclamo él en persona nombra su ajustador su verificador su evaluador de daños y determina el monto a pagar los ajustes a realizar entonces como verán es una póliza muy controlada por el riesgo que se asume en ella y tiene unas características como por ejemplo las primas son muy altas y el el asegurado tiene la opción y la obligación de comunicar cuando la nave en vuelo y cuando la cuando la nave está en tierra cuando la nave va a entrar a mantenimiento por un determinado tiempo ¿por qué? porque cuando la nave está en tierra no se cobra la tarifa en vuelo y como les digo se utiliza términos muy técnicos que están traducidos al inglés entonces cuando la nave está en tierra no va a volar la compañía tiene que recalcular su prima porque no le puede cobrar la misma prima que estuviera volando cuando está en tierra y eso que ocasiona que la 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 el asegurado tiene la obligación de comunicar a la compañía porque caso contrario pierde dinero porque la compañía no le va a recalcular la prima si no ha hecho la debida comunicación cuando la cuando la ver a volar también tiene la obligación de comunicar a la compañía porque si no ha dado aviso de que ha entrado ya en periodo de vuelo en todo la compañía podría no dar cobertura al siniestro porque no avisó que estaba entrando en la etapa de vuelo cuando la nave va a entrar en mantenimiento normalmente estas naves no hacen su mantenimiento en Bolivia normalmente hacen en Miami entonces tiene también la obligación de comunicar a la compañía que las naves están haciendo su mantenimiento en los predios autorizados donde los realizan de acuerdo al fabricante que quedan fuera del país y durante tiempo también la prima se les reduce porque quien es responsable de esas aeronaves durante ese tiempo el fabricante porque todos sus predios también tienen su seguro entonces es como si el asegurado si no declara ese tipo de situaciones especiales pierde prima pierde prima entonces ustedes ven cuán importante son los avisos que tiene que dar y no es que el asegurado pueda actuar a su criterio y a su libre albedrío hay condiciones muy específicas en este seguro de aeronavegación debido al riesgo que se asume y también al que estamos específicamente regidos por el reaseguro el reaseguro es el que comanda la operación de suscripción de un seguro de aeronavegación ¿por qué? porque son seguros muy caros son seguros muy interesantes para las compañías de seguro porque se puede tener ingresos de primas muy elevadas pero en caso de siniestro también son riesgos bastante importantes bien continuemos ahora vamos a hablar de las pólizas que están denominadas como riesgos de riesgos misceláneos estas pólizas como la póliza banquera como la póliza de destrucción de desaparición y deshonestidad que normalmente se la conoce como la póliza 3D son denominadas de riesgos misceláneos la póliza banquera tiene por objeto la indemnización de al asegurado por toda pérdida o daño económico que pueda sufrir dentro de su institución como consecuencia de desaparición misteriosa asalto falsificación abuso de confianza apropiación ilícita fraude malversación actos deshonestos o cualquier hecho delictivo que le ocasione un daño o perjuicio económico ojo la póliza banquera es específica para para tipo de eventos no cubre otros eventos para otros eventos que estén dirigidos a cubrir la propiedad de las entidades financieras porque son esas entidades las que compran este tipo de pólizas ya que es un requisito específico del ASFI que cuenten con pólizas banqueras ya son las pólizas multirriesgo pero cubrir toda pérdida desaparición daño económico hecho delictivo ocasionado por terceros por sus directores por los síndicos por los funcionarios por asesores por empleados eventuales permanentes las empresas de seguridad por todos aquellos servicios que contrata y que ocasionen un daño un daño que le que le ocasione un daño económico como resultado de hechos delictivos como resultado de hechos delictivos lo que se denomina y se tipifica en el código penal como delitos financieros en ese sentido esta póliza es la que tiene la cobertura para ese tipo de eventos una preguntita doctora sí has dicho que las las vamos a guardar para el final y les voy a aclarar si por favor anótense las preguntas por favor la póliza banquera además de ser una exigencia de la ASFI por los riesgos por los riesgos que implica también es una póliza con reaseguro facultativo también es una póliza con reaseguro facultativo eso qué quiere decir que es el reasegurador el que está poniendo las condiciones bajo las cuales se va a suscribir esa póliza este tipo de póliza se divide en convenios de la siguiente manera el primer convenio el primer convenio se refiere a la infidelidad de empleados qué entendemos por infidelidad de empleados que cubre este convenio este convenio cubre todas las pérdidas resultantes de hechos deshonestos cometidos por empleados del asegurado ya sea solos o en complicidad con otros eso es lo que cubre este convenio el convenio primero que es infidelidad de empleados en una póliza banquera cubre todos los hechos deshonestos cometidos por empleados del asegurado ya sea solos o en colusión con otros el convenio 2 que cubre el convenio 2 cubre pérdidas dentro del local así se denomina y cubre todas aquellas pérdidas resultantes de la pérdida de dinero o valores a consecuencia de tentativa de robo con violencia atraco asalto dentro de los locales del asegurado incluyendo ventanillas mostradores cajas con llave caja fuera luego les voy a hablar de las condiciones que se necesitan para para todos estos convenios el convenio 3 que cubre el convenio 3 cubre las pérdidas fuera del local o la que la que denominamos normalmente remesas de dinero entonces este convenio está destinado a cubrir toda pérdida de dinero y o valores de los locales del asegurado a consecuencia de asalto de robo causado por terceras personas incluyendo pérdidas a consecuencia de accidentes de tránsito del medio transportador desvanecimiento o muerte repentina de los portadores desde sus oficinas del banco a las sucursales a las agencias hacia los clientes o viceversa o sea cubre todas esas pérdidas de dinero en el trayecto que están declarados en la póliza como desde sus oficinas desde las oficinas del banco a las sucursales a las agencias a los o viceversa en ese sentido el convenio 3 cubre las pérdidas fuera del local específicamente de mesas de dinero ya el convenio 4 el convenio 5 y el convenio 6 y el convenio 7 están destinados a cubrir pérdidas ocasionadas por falsificación de dinero por moneda falsificada como ven son repetitivos o por extensión de falsificación eso se refiere cuando se realizan operaciones en el banco de buena fe como compra venta aceptación de títulos o documentos que el resultado es que hubieran sido falsificados en la firma del otorgante del endosante del sedente del arrendatario del garante y la responsabilidad por valores depositados en caja de seguridad ese convenio también cubre la responsabilidad legal que se impone el asegurado al ser el custodio de esos valores y que en caso de pérdida destrucción o daños tiene que a quien le ha dejado en custodia entonces ese convenio está destinado a proteger al asegurado de cualquier pérdida de ese tipo y es la que sale a cubrir cualquier tipo de estas pérdidas pero bien o sea como ustedes ven así como se ha contado esta póliza banquera protege a las entidades financieras de tal manera que de acuerdo a los límites que han contratado no puedan sufrir ninguna pérdida ni por infidelidad de empleados ni por pérdida dentro del local ni por pérdida fuera del local ni por falsificación ni por pérdida en cajas de seguridad entonces ¿cuáles son las condiciones que tiene esta póliza para que la compañía pueda cubrir todos esos que hemos mencionado? Esas condiciones se llaman y el nombre que se les da es técnico es exacto es exacto o sea eliminan condiciones precedentes a la responsabilidad de los aseguradores entonces la compañía le dice a su asegurado yo te doy toda esa cobertura pero tú tienes que cumplir las condiciones precedentes tú tienes que cumplir ¿cuáles son esas condiciones precedentes? la primera el asegurado debe llevar obligatoriamente una auditoría inspección y control de sus operaciones y de toda la documentación por lo menos una cada 12 meses ahora ustedes entienden también por qué la razón de las auditorías anuales porque es una condición obligatoria en las pólizas banqueras que el asegurado demuestre que está haciendo un control de las organizaciones a través de auditorías o inspecciones y que lo mínimo que se le pide es una vez cada la segunda el asegurado tiene la obligación de informar a la compañía sobre cualquier cambio o transacción que modificara su propiedad o control eso qué quiere decir tiene la obligación de comunicar cualquier evento que pudiera afectar en en sus funcionarios en sus en sus oficinas y les pone límites les pone límites por ejemplo les pone condiciones como decir vamos a cubrir las el robo en dentro en pérdidas dentro del local el robo en sus agencias pero ustedes no pueden en las bóvedas de sus agencias más de 100 mil dólares en efectivo es un ejemplo que les pone y si tuvieron 5 mil dólares esos 5 mil dólares en caso de robo la compañía ya no les cubre porque es una condición obligatoria que no deban exceder los límites que ha puesto la compañía a los riesgos que va a cubrir les voy a cubrir pérdidas fuera del local si cuando ustedes hacen una remesa la tienen que hacer por un monto máximo de 50 de 50 mil dólares es un ejemplo por cada remesero que salga por alguna razón un remesero o se accidenta o se desvanece o lo asaltan o lo atracan y pierde más de 50 mil dólares porque justo ese día le habían dicho que lleve a dos sucursales y uno faltó y él tuvo que hacer ese viaje por las dos para cubrir esa falta entonces la compañía no cubre ¿por qué? porque le ha dado un límite otra de las condiciones entes a la responsabilidad de los aseguradores ¿eso qué significa? que para que yo aseguradora tenga responsabilidad de nuevo tú asegurado tienes que cumplir esas condiciones precedentes no las puedes ignorar no las puedes excluir no puedes hallar un justificativo las vamos a revisar y analizar y que por cada evento tienes que demostrar que has cumplido y en caso de no haberlo hecho nos liberas de la responsabilidad eso significa que hay que cumplir las condiciones precedentes entonces la primera la auditoría la segunda que debe informar sobre cualquier cambio o movimiento que modificará su propiedad o control la tercera que el asegurado debe contar con manuales de operaciones y procedimientos donde se define con claridad todas las funciones que debe realizar cada empleado ahora ustedes también ya saben cuál la razón por la que los bancos se obsesionan tanto por los manuales operativos de procedimiento donde están descritos todo todo el que debe seguir una recepción de cheque ajeno un depósito menor a 20.000 y depósito mayor a 50.000 todo eso debe estar específicamente mencionado en manuales de operaciones y procedimientos otra de las otra de las condiciones precedentes es que las funciones de los empleados se detenirá de tal manera que no permita que uno solo controle una transacción desde su inicio hasta su finalización yo les estoy contando esto y a ustedes se les deben ir hechos que hemos conocido en medios de prensa públicamente donde han habido hechos hechos delictivos a bancos ocasionados porque un solo funcionario todas las operaciones tenía todo el control eso está debidamente condicionado en una polisata el incumplimiento de ello puede dar origen a que la compañía deslinde su responsabilidad en el evento asimismo establece que los funcionarios de cada entidad deben cumplir un cronograma de vacaciones el objeto de esa condición precedente es muy claro y muy sencillo evitar que un solo funcionario porque no sale de vacaciones pueda ser pasible a estar cometiendo hechos delictivos que no se detecten porque él sigue en el control de las operaciones entonces es obligatorio o que salga de vacaciones o que roten como verán el reasegurador ha tomado todas las previsiones para que estas pólizas que tienen un riesgo grande tengan estas condiciones precedentes que de no cumplir el asegurado los liberan de la responsabilidad ¿cuáles son las exclusiones de las pólizas banteras? bueno estas excepciones están establecidas en el condicionado general pero de acuerdo a la prima y a la negociación que se haga con el reasegurador y al tiempo por el cual se tome la póliza es decir si se toma por un año y luego se la renueva y se la vuelve a renovar estas exclusiones pueden ser mejoradas o levantadas en el condicionado particular entonces una de las exclusiones que están en el condicionado particular son aquella que se denomina pérdidas no descubiertas en la vigencia del seguro contratado pérdidas no descubiertas en la vigencia del seguro contratado eso quiere decir que si del primero de enero al 31 de un seguro por la vigencia de un año y durante ese año alguien ha estado cometiendo un conflictivo y luego es renovado esa póliza y recién en la renovación al hacer la auditoría o cualquier cosa que pueda pasar al darle vacaciones se ha descubierto ese hecho esa pérdida esta exclusión me dice que aunque yo haya renovado esa pérdida descubierta en la vigencia del seguro contratado que no ha sido descubierta en la vigencia del seguro que ha sido la gestión anterior y que recién me he dado cuenta en la siguiente vigencia no están cubiertas no están cubiertas sin embargo las compañías han negociado también con los reaseguradores una forma muy atractiva de fidelizar que tienen una prima muy interesante y como lo han hecho les dan la cláusula retroactiva que quiere decir que si asegurado va a renovar la póliza con ellos con la misma compañía entonces en caso de descubrirse una pérdida en la siguiente vigencia de la vigencia anterior se cubre ese siniestro eso se llama la cláusula retroactividad de vigencia eso se llama entonces que eso también tiene un costo no es gratis entonces a cambio de prima le van a dar la ventaja de que como va a renovar con la misma compañía puede hacer uso de retroactividad y al descubrir una pérdida en la vigencia anterior la puede denunciar en la vigencia actual como verán esa exclusión puede ser mejorada y en este caso algunas pólizas las han levantado otra de las exclusiones es la pérdida de efectivo de los cajeros resultante de errores como verán pérdidas dentro del local dice que se cubre por asalto por robo por con violencia etcétera etcétera pero no por errores esa es una falla de caja entonces es una exclusión que todavía no se ha levantado esa exclusión está vigente en las pólizas banqueras no cubre las pérdidas de efectivo de los cajeros resultante de errores tampoco cubre la pérdida de comisiones de honorarios que serán deducidos del importe a pagar en caso de siniestro no cubre íntegro y como como es normal no cubre pérdidas por favor doctorita puede repetir un poquito mal escuchado lo último después de que no cubre las fallas de caja que era lo otro no cubre las pérdidas de comisiones honorarios que serán deducidos del importe a pagar en caso de siniestro por ejemplo si alguien se ha apropiado indebidamente de unos títulos valores de la de la entidad financiera esos títulos han dejado de generar intereses a la entidad financiera porque estaban beneficiando al que ha cometido el hecho y listo eso no cubre el seguro cubre seguramente si está debidamente respaldado el siniestro la pérdida del de los valores y del monto que significa pero los intereses que se ha perdido por que ingresen al banco porque ese dinero se estaba desviando no son cubiertos y también como todas las no cubre los daños como guerra invasión ley marcial huracán terremoto que ya son exclusiones que todos conocen y que se aplican a todos los en general a todos los a todas las polis asimismo también dentro de la del crecimiento del mercado y especialmente del crecimiento lo que se denomina fintech del mercado en fintech es decir la tecnología en el mercado de edades financieras que ha permitido que se digitalice todo ahora sea a través de internet la banca por internet la banca móvil por celular los cajeros automáticos el sistema de automatización de estas entidades en el mercado ha ocasionado que existan delitos electrónicos por computador o los que nosotros conocemos como delitos informáticos entonces ya a esta eventualidad las coberturas han ido ampliando como por ejemplo ahora las polisias banqueras dan cobertura de ATM que significa que les cubren pérdidas dentro de todos de todas las secciones que hemos mencionado a sus cajeros automáticos entonces todo robo toda todo fraude que que en el cual se vea involucrado la pérdida de dinero en un cajero automático ya sea por el funcionario que se aplicaría al copendio uno por infidelidad de empleados ya sea por pérdidas dentro del local porque el cajero automático es propiedad de un banco y cuando nosotros ingresamos a un cajero automático estamos ingresando es como si ingresáramos al banco dentro del local porque han hecho alguna algo para ya sea informático o o o o o o o o y han sustraído el dinero del cajero automático la póliza ya le cumple también eh ya cubre los delitos informáticos que hayan que utilicen eh herramientas tecnológicas para eh retirar dinero ilegalmente de los cajeros lo que va a ocasionar lógicamente pérdidas a los bancos y eh esto ya está directamente amparado por una cobertura de delitos informáticos que se ha adicionado a la póliza banquera por transacciones electrónicas eh etcétera etcétera entonces la póliza banquera es una póliza obligatoria para las entidades financieras porque la tienen que presentar a la ASFIN eh que tiene es una póliza cuyos riesgos son muy importantes por eso en general facultativas y eh sus condiciones están específicamente señaladas tienen las secciones empleados pérdidas dentro del local pérdidas fuera del local convenios eh por eh responsabilidad legal por cajas de seguridad eh dinero falsificado valores falsificados y las coberturas de delito electrónico o delito eh informático entonces como verán son pólizas muy completas y también en caso de siniestro y que el siniestro y que el reaseguro vea la necesidad o tenga la curiosidad por el monto que se ha perdido él podrá poner a su ajustador ya las pólizas en las pólizas están señaladas que ajustadores son del reaseguro entonces al momento de denunciarle el siniestro al reaseguro porque toda compañía que tiene un reaseguro y que aplica a una póliza que tiene el reaseguro facultativo también debe cumplir las mismas asegurado normal el asegurado le avisa en un plazo determinado el siniestro y la compañía tiene un plazo determinado para dar aviso al reaseguro puede tampoco incumplir esos plazos como verán todo es una cadena entonces al recibir el aviso de siniestro el reaseguro y ver la dimensión que pueda tener o la dificultad que pueda tener el análisis de ese reclamo decide sin consultar a nadie que él va al ejecutador lo nombra y muchas veces el ajustador viene acá a hacer el análisis de siniestro o lo hace a través de solicitud de documentación y analiza documentalmente todo lo que ha ocurrido inclusive pide filmaciones denuncias policiales todo y si hubiera la necesidad de venir hasta Bolivia lo hace y todos sus honorarios son cubiertos por el reaseguro en parte compartida porque ese contrato también tiene un monto que le corresponde a la compañía y que le corresponde al reaseguro y lo mismo hubiera un recupero igual lo comparte entonces la póliza banquera que está dentro de los denominados riesgos misceláneos como se las he explicado en forma muy sencilla y muy ágil para que ustedes ya la puedan puedan manejar los criterios una vez que tengan una póliza banquera en su mano van a poder leer las cláusulas específicamente que son similares a todas las condicionadas particulares que se dan en pólizas normales pero ya las cláusulas técnicas son específicas porque ellas ya están en base a un condicionado del reaseguro todas las pólizas que son de reaseguro facultativo ya obedecen a un condicionado expuesto y perdón impuesto por el reaseguro entonces las que hacen las compañías que quieren comercializar ese tipo de pólizas se adecúan a ese condicionado y deben hacer autorizar ante la APS comercializarlas bien continuamos otra de las pólizas que están en el riesgo misceláneo es la póliza 3D como nosotros la conocemos la póliza 3D es la póliza que cubre destrucción desaparición y también simplemente está abocada a cubrir ese tipo de pérdida en dinero y en valores ocasionan daños económicos a los asegurados pero ya el objetivo de esta póliza ya no es el mismo de la póliza banquera esta póliza 3D puede ser comercializada a a clientes corporativos que requieren de contar con esta protección porque tienen un negocio que implica gran movimiento tienen cobradores tienen funcionarios tienen vendedores entonces deben proteger sus actividades y la póliza comprensiva 3D tiene la misma estructura que una póliza banquera ¿por qué? porque está destinada también a cubrir este tipo de hechos despasionados por los empleados el convenio 1 infidelidad de empleados por las dentro del local ¿qué puede ocurrir? por robo por asalto por atraco por inclusión con los empleados y pérdidas fuera del local que puede ser cuando los cobradores salen a cobrar cuando van a hacer depósitos a los bancos cuando recogen dinero de los bancos cuando hacen transacciones muy fuertes con los clientes vamos a poner un ejemplo por decir delicia que tiene o pil o coca cola que trabaja con todos esos camiones que son que muchas veces no son empleados de la de la entidad o sea es gente que le hace que les hace las ventas y que el día tiene que ir y rendir todo lo que ha vendido entonces ¿de qué se protege? de cualquier acto deshonesto cualquier robo de dinero cualquier acto que esté destinada a que ellos tengan una pérdida económica en esos tres amparos también se extiende a falsificaciones también se extiende a falsificaciones lo único que ya no tiene esta póliza 3D así simple como es son delitos informáticos hay una póliza ya específica independiente de delitos informáticos que se podría contratar si es que el asegurado quisiera mejorar su cobertura porque hace muchas transacciones o su sistema permite que hagan movimiento de dinero o de mercadería que le pueda ocasionar pérdidas económicas en ese sentido podría adicionar la póliza que es independiente y que no forma parte de esta póliza como una cobertura adicional pero las coberturas básicas de la póliza 3D es destrucción desaparición y deshonestidad eso es lo que cubre bajo los convenios que les en los mismos términos de la póliza banquera infidelidad de empleados pérdidas dentro del local pérdidas fuera del local falsificas valores falsificación de valores falsificación de dinero y tiene las mismas condiciones precedentes de responsabilidad las mismas o sea que tiene que cumplir el asegurado que en este caso es una una industria empresario comercializador de productos tiene que cumplir las mismas condiciones precedentes auditorías internas control dual es decir que deben no la misma persona no tiene que manejar una transacción desde el principio al fin yo soy el supervisor que voy a voy a distribuir la mercadería voy a cobrar voy a ir a depositar el dinero entonces si no hay si esa persona va a hacer todo ese procedimiento está sujeto en que en alguna tentación no vaya a depositar el dinero y bicicletear los ingresos o que sea un cobrador y en vez de dar una factura empiece a dar recibos que no son declarados al año entonces todas esas cosas son las que denominamos condiciones precedentes y que tienen obligación de cumplir salir de vacaciones no cubre fallas de caja la póliza 3D es una póliza banquera en miniatura pero esta póliza ya no es para bancos ni para entidades financieras sino ya se comercializa con empresas industriales comerciales que tienen gran movimiento y que requieren de esta póliza para protegerse ante cualquier pérdida económica que le pueda ocasionar la sustracción de valores actos de deshonestidad o asaltos robos etcétera etcétera como verán esas pólizas en su objeto son similares tienen similares exclusiones y las condiciones precedentes idénticas bien ahora ahora vamos a entrar a la póliza más vendida que es el seguro automotor el seguro automotor tiene por objeto proteger al asegurado ante los daños y perjuicios causados por y al vehículo asegurado ese es el objeto tiene coberturas básicas que son pérdida total por accidente pérdida total por robo daños propios responsabilidad civil esas son las coberturas básicas ya se le puede añadir accidentes personales robo parcial o sea ya a medida que uno quiera un mejor producto puede añadir esas coberturas normalmente las pólizas de automotores su característica sus características son cubren accidentes es decir hemos definido el accidente como un hecho súbito violento imprevisto externo y ajeno a la intencionalidad del asegurado esa es la principal condición del evento que va a cubrir las coberturas contratadas de los asegurados la persona propietaria del vehículo asegurado esa es la persona que va a tomar un automotor en caso de que lo haga un tomador por cuenta de un tercero cualquier evento que sea por pérdida total ya sea por robo por accidente será indemnizado al propietario no al que ha comprado la póliza y no es el propietario será indemnizado al propietario ¿por qué? porque al momento de declarar la pérdida total el asegurado tiene que demostrar su propiedad legal y como lo hace con la entrega de los documentos que están normales y que se verifican que el vehículo es de propiedad de una persona registrado como tal no vamos a pagar a alguien que viene con un poder y que dice es que yo he comprado con poder el poder nos lo va a tener que traer actualizado porque no vamos a pagar con un poder de hace 10 años o con una certificación de que no ha sido revocada entonces como ustedes verán el tomador que habrá tomado por su razón es un seguro de automotor solamente se beneficiará en caso de daños parciales pero ya en caso de pérdidas totales que generen que debemos indemnizar el valor asegurado por la pérdida total del vehículo que tiene que acreditar su interés legal y su derecho propietario ya se hace en forma directa al propietario así el señor haya comprado la póliza luego la vigencia en las pólizas de automotores normalmente el periodo de seguro es renovable puede renovar durante el tiempo que quiera y mientras tenga el vehículo la suma asegurada ¿cuál es la suma asegurada? la suma asegurada es el valor que el asegurado le da a su bien sus micrófonos por favor la suma asegurada es el valor que el asegurado le da a su bien pero normalmente cuando se hace la suscripción de un seguro automóviles ya las compañías tienen una tabla de acuerdo al año y al modelo y a la marca en en ese sentido van guiando a los asegurados más o menos cuál es el precio de su vehículo en el momento en que está tomando la póliza para evitar figuras de infraseguro o sobre seguro que vamos a llevar en el módulo vamos a definir esos conceptos ya en el módulo de liquidación de siniestros luego también existe alguna condición como que debe tomar medidas de seguridad las compañías ya no son tan exigentes en los vehículos normales normalmente en los vehículos que son muy caros y que equivale a que debe de seguridad que requiera la aseguradora como el asegurar las partes del vehículo cerebro y demás que lo hacen empresas especializadas que muchas veces eso ese gasto corre por cuenta de la aseguradora para impedir un gasto mayor cuando puedan intentar o sustraigan esas partes que pueden ser costosas al adquirirlas entre las obligaciones que se le asignan a la seguridad es tomar todas las precauciones para proteger el vehículo siniestrado denunciar cualquier evento que implique al vehículo a la autoridad competente someterse a la prueba de alcoholemia requerir informe técnico con determinación de responsabilidades en caso de que hay involucrados en un hecho de tránsito de nuestro vehículo asegurado dar aviso de siniestro en el plazo establecido en la póliza ahora pólizas en seguro de automotores normalmente amplían el plazo de aviso de siniestro a 10 días para comunicar a la compañía los hacen a 10 días hábiles otros a 10 días calendario pero en definitiva se ha ampliado el plazo que antes era solo tres días si las condiciones que se han pactado no son no están debidamente señaladas el asegurado tiene que esperar la autorización de compañía para cualquier reparación no puede negociar de ninguna manera por su cuenta en caso de tener un evento con otros vehículos porque eso implicaría que la compañía deslinde su responsabilidad en el siniestro e igualmente tiene que comunicar todas las citaciones judiciales no puede conducir el vehículo bajo el efecto de bebidas alcohólicas de drogas o de estupefacientes de cualquier naturaleza puede efectuar daños intencionales al vehículo participar en apuestas en desafíos en competencias en carreras o concursos de naturaleza ¿por qué? ¿por qué esas exclusiones? porque incurrir en este tipo de eventos significa una agravación de riesgo y yo he declarado mi vehículo con un objeto normal con un riesgo normal el incurrir en este tipo de exclusiones como apuestas desafíos conducir bajo la influencia de drogas de bebidas alcohólicas agravan el riesgo o en exceso de velocidad o participar en carreras agravan el riesgo las las pólizas de seguro de automotor están divididas en secciones y tienen la sección daños propios con sus propias exclusiones y su propio condicionado la sección de daños propios cubre todos los daños ocasionados al automóvil por el asegurado o a consecuencia de un hecho de tránsito todos los daños ocasionados al automóvil es daños propios y dentro de sus dentro de sus exclusiones principales están las que hemos mencionado en general las coberturas tienen ese tipo de exclusiones luego tiene la cobertura de pérdida total por accidente en ese caso la pérdida total por accidente describe exactamente cuál va a ser el procedimiento de la compañía para proceder en caso de un siniestro que obligue a declarar pérdida total por accidente la primera es que al cotizar el vehículo luego de haber tenido el evento si los daños no alcanzan o perdón alcanzan al 75% o superan al valor asegurado del vehículo este será declarado pérdida total ¿por qué digo valor asegurado? porque la indemnización en caso de pérdida total por accidente o por robo se hará al valor del vehículo en el momento del siniestro eso supone la compañía va a indemnizar no la suma asegurada sino el valor comercial del vehículo en el momento del siniestro entonces procede a cotizar el vehículo y si yo yo he asegurado mi vehículo en 18 mil porque bueno ese es el precio normal yo he comprado yo pensé que eso costaba más o menos etcétera etcétera pero al momento del siniestro el valor comercial de mi vehículo es 17 mil la compañía me va a indemnizar ese monto los 17 mil porque así está pactado en la póliza hay casos especiales de sobreseguro e infraseguro que ya les voy a explicar con fórmulas y con procedimientos en manejo y liquidación de siniestros pero les estoy hablando de procedimientos normales en caso de declarar pérdida total por accidente al 75% y cotizando el valor comercial la compañía puede indemnizar normalmente en las personas naturales las personas normales que contratan un sector para proteger su vehículo prefieren la indemnización porque muy pocas veces se conforman con un vehículo que la compañía les pueda reponer que debe cumplir la condición de que debe tener las mismas características del siniestrado porque la función de la compañía es dejar al asegurado en las condiciones en las que está antes del siniestro entonces para eso prefieren no optar por la reposición y prefieren la indemnización antes de proceder a la indemnización deben demostrar su derecho propietario y entregar toda la documentación de propiedad del vehículo en estado alodial eso que significa que el vehículo no debe tener ni deuda ni gravamen ni nada que impida su libre disposición y entregar además un poder para que la compañía pueda disponer libremente de ese vehículo no se pacta no se hace una minuta de transferencia ¿por qué? por el tema de los impuestos entonces con el poder de disposición la compañía una vez que ha pagado el siniestro inmediatamente monetiza el vehículo siniestrado y hace la minuta de transferencia al nuevo propietario y el nuevo propietario es el que ya es responsable del vehículo y figura como propietario ya liberándolo al asegurado de toda responsabilidad sobre ese vehículo siniestrado es el procedimiento en caso de pérdida total por accidente ahora bien existen algunas pólizas que porque en la temporada de mayor comercialización de este tipo de seguros se han subrogado a los bancos porque han sacado a crédito la esa esa esos anexas que otorgan las compañías para estos para asegurar estos vehículos los que son otorgados a créditos las obligan cualquier eventualidad en caso de pérdida total pérdida total por robo por accidente toda relación es con el banco y con el asegurado porque deben responder al banco por el crédito que el banco ha otorgado al asegurado entonces la compañía una vez que ha declarado el siniestro pérdida total como el asegurado no posee la documentación legal del vehículo además ese vehículo tiene un trabajo efectuado por el banco paga el saldo insoluto al banco eso que quiere decir paga el capital que debe asegurado al banco al momento de la liquidación del mismo es decir si yo le digo señor vamos a su siniestro ha sido declarado pérdida total hoy día me tiene que traer por favor su liquidación al 10 de octubre para que nosotros paguemos al banco entonces nos mandan la liquidación solo del capital a diferencia de las pólizas de seguros personales realmente las de desgravamen hipotecario las cláusulas de subrogación en seguros generales solo cubren el saldo insoluto sin capital en cambio esas de desgravamen hipotecarios cubren el denominado saldo insoluto más los intereses por si acaso entonces nunca olviden la de subrogación en seguros generales porque también cuando compran a través de leasing y demás están obligados a subrogar a la empresa que les ha dado esa facilidad de operación comercial entonces la compañía tiene que responder ante esa empresa por la subrogación pero solamente del saldo insoluto que es el capital no intereses no paga cuotas en mora no paga cuotas intereses penales no paga nada que no sea el capital vigente vigente jurado hasta que la compañía declare la pérdida total tiene que ocuparse y preocuparse de mantener su crédito vigente una vez que en atención a esa cláusula de subrogación nos han dicho cuál es el monto se le paga al banco lo que nos está pidiendo y si existiera una adicción a favor del asegurado una vez que el asegurado ha liberado todos los papeles ha hecho levantar el gravamen ha recogido del banco toda la documentación de propiedad ya se entrega a la compañía se le paga el saldo penal esa es la forma de actuar cuando existe una cláusula de subrogación puede darse en seguro de automotores puede darse en maquinaria que obliga a las compañías a responder ante la entidad que ha a cuyo favor está esa cláusula en la póliza luego existe la sección de pérdida total por robo cuando es pérdida total por robo cuando es de un robo que normalmente debe ser hecho con violencia y que decimos a que nos referimos con violencia a que uno ha dejado su carro y han forzado la cerradura y se han entrado y han robado un vidrio y se han robado el carro jamás puede ser un robo en un estacionamiento jamás puede ser un robo es que sale de un ratito y ha dejado la llave tiene que ser con violencia bien entonces ¿cómo se procede en casos de pérdida total por robo? ante el evento inmediatamente el asegurado tiene la obligación de denunciar el hecho de pro debe demostrar que el hecho ha ocurrido entonces tiene que denunciar a diprobe y deben pasar 45 días para que el asegurado pregúe la compañía el informe de avance de investigaciones en diprobe ¿con qué objeto? con que diprobe con el objeto de que diprobe la compañía de que el vehículo no ha aparecido y que se ha hecho estas investigaciones normalmente es un canto a la bandera ¿no? de diprobe pero por lo menos con esa certificación la compañía tiene la certeza de que el vehículo a fecha no ha aparecido no ha sido encontrado por lo tanto una vez que han pasado los 45 días el asegurado debe presentar ese certificado de avance de investigaciones y la compañía declara pérdida total por robo y el procedimiento es el mismo que en pérdida de automotores se indemniza o se puede reponer si se indemniza se va a hacer o la reposición se va a hacer al valor comercial y el asegurado tiene la obligación de hacer la baja tributaria del vehículo en la alcaldía en la que está de la baja tributaria porque la compañía al recibir la documentación legal del vehículo y como este nunca va a aparecer no lo puede entonces el vehículo se va a quedar estático durante el tiempo que esté desaparecido o para siempre y para qué la tributaria para que no siga generando impuestos a la propiedad en la alcaldía y que la compañía se vea obligada a pagar esos impuestos o el asegurado porque la compañía no va a poner el vehículo a nombre a su nombre en el registro de la alcaldía y si en algún momento el vehículo por alguna razón fuera recuperado apareciera y demás no sirve para que la compañía pueda hacer todas las acciones ante las autoridades para recuperar el vehículo y no tenga que estar con la deuda tributaria por no haber hecho ese trámite cuando se hace la baja tributaria solamente en casos de robo porque en otras circunstancias cuando no hay un vehículo que tenga un derecho propietario como ser donación o cualquier otra figura que se presente especialmente en los vehículos oficiales confiscación él se hace la baja por y ahí el vehículo desaparece del sistema y deja de generar impuestos y únicamente se lo puede monetizar como chatar porque ya como vehículo no existe entonces esos procedimientos son obligatorios en casos de declaración de pérdida total por accidente o por robo otra de las secciones importantes en en la póliza de automotores es la cobertura perdón la sección de responsabilidad civil que está destinada a cubrir los daños ocasionados por el vehículo a terceros por el vehículo como hemos dicho en su objeto la póliza de automotor cubre los daños ocasionados al vehículo y por el vehículo entonces todo aquel daño que hay ocasionado tercero será aparado bajo la cobertura de responsabilidad civil que tiene las mismas condiciones que una póliza simple de responsabilidad la hemos analizado entonces no nos vamos a detener mucho en este en esta sección luego viene la cobertura de accidentes personales ¿por qué se da esta cobertura de una póliza de seguros de personas en una póliza de automotores? ¿por qué? porque existe la necesidad de proteger al asegurado y a los y a los conductores perdón y a los pasajeros del vehículo en caso de cualquier evento entonces la cobertura de accidentes personales que se da solamente para el vehículo específico donde esté el conductor y los ocupantes que deba tener si es un vehículo para cinco ocupantes el conductor y sus cuatro ocupantes si es el vehículo para no sé ocho ocupantes el conductor y los ocupantes específicamente señala así la cobertura para el conductor y sus ocupantes y tiene las mismas coberturas y las pólizas de accidentes personales que hemos visto con la única característica de que en general esta póliza de accidentes personales se activa cuando se ha agotado o en exceso de la póliza obligatoria que es el SOAT y exactamente se ha agotado los límites establecidos en la póliza del SOAT entra y se activa la póliza de accidentes personales ya tienen las características de la póliza de accidentes personales no las vamos a repetir pero las secciones de un seguro de automóviles y específicas sus coberturas principales daños propios pérdida total por accidente por robo responsabilidad civil accidentes ya pueden poner cualquier cobertura adicional que esté a su conveniencia o a su necesidad como sensibilidad daños por la naturaleza robo parcial delicios ya ustedes eligen a su criterio y a su necesidad pero esas son las coberturas básicas y esas son las secciones que tiene una póliza normal bajo las cuales se rige el procedimiento para cualquier cobertura en caso de afectar esas coberturas básicas y habíamos hablado de lo que es la franquicia y de lo que es el coaseguro normalmente la póliza de seguro de automotores para daños propios obligatoriamente tiene una franquicia que es el monto fijo establecido al momento de contratar la póliza y tiene un coaseguro cuando se trata de un robo parcial cuando son pérdidas totales no se cobra ni franquicia ni coaseguro ahora vamos a hablar de la póliza multirriesgo la póliza multirriesgo es una póliza combinada para cubrir las necesidades de empresas y de clientes corporativos ¿por qué digo combinada? porque esta póliza se suscribe por amparos y tiene los siguientes amparos a ver la póliza multirriesgo tiene por objeto cubrir las pérdidas o daños materiales causados a los bienes asegurados siempre que esto suceda en forma accidental y dentro de los límites y condiciones establecidos en la póliza y se y esta póliza se suscribe por amparos porque como es una póliza combinada destinada a dar una protección completa a nuestro cliente corporativo entonces la dividimos por amparos el primer amparo nos habla de la cobertura de todo riesgo a daños y que esta cobertura nos dice que está destinada a cubrir los bienes de propiedad o bajo la asegurado los equipos de oficina los equipos electrónicos las mercaderías la materia prima y toda real y o personal de la asegurada o bajo la cual pudiera tener algún interés o que esté bajo su custodia o que esté bajo o bienes del asegurado que estén bajo custodia de terceros eso equivale a que va a cubrir todos los bienes y propiedades del asegurado en este amparo uno que es el amparo de todo riesgo de daños a la propiedad entonces como verán el amparo uno cubre todos los bienes y propiedades del asegurado con las características que le van a adicionar bienes en custodia fuera del control del asegurado si yo he alquilado un depósito y ahí también tengo mercadería o bienes que me han dado para que yo resguarde en consignación me han dejado mis clientes lo que no han podido vender y yo lo guardo y cosas que estén en alquiler bienes que yo haya bajo un contrato haya asumido la responsabilidad y estén a través de de contratos en mi custodia y tengan daños están cubiertos entonces cubre todos los bienes y propiedades del asegurado bajo esas características ¿cuáles son las principales exclusiones de esta póliza? los bienes que están en fase de construcción o montaje ese tipo de bienes tienen otro tipo de póliza para su para tenerlos asegurados que son las pólizas de todo riesgo para bienes en construcción bienes como verán habla de bienes fuera del control o fuera de los predios del asegurado esta es una exclusión que está en general y que actualmente por la necesidad que tienen muchas empresas es una exclusión que se ha levantado porque ya las compañías aseguran bienes fuera del control o fuera de los predios del asegurado debido a la naturaleza de las actividades que pueda tener cada asegurado bienes en curso de elaboración o producción también están exigidos ¿por qué? porque no se los puede no se puede calcular ni hacer un ajuste de cuál sería el monto a asegurar ni cuál el monto a indemnizar en caso de siniestro bienes que al momento de la pérdida o daño estén protegidos por una póliza de transporte ayer había pólizas de transporte si los bienes están siendo en ese momento que han sufrido un evento transportados y protegidos bajo una póliza de transporte cubiertos deterioro de la propiedad a causa de la humedad falta de mantenimiento vicio uso o desgaste tampoco está cubierto y así hay una serie de exclusiones que cuando ustedes tengan acceso a una póliza de riesgo van a poder evidenciar que en la actualidad ya se han levantado porque las necesidades de cada cliente corporativo hace que esas exclusiones ya no se mantengan porque si no la póliza no les cubre nada sus actividades son tan multifacéticas que permiten a cambio de una prima la compañía asuma un mayor riesgo y vaya levantando esas exclusiones entonces hemos hablado del amparo primero en la póliza de multirriesgo que cubre todo riesgo de daños a la propiedad e incluye todos los bienes del asegurado materialidades edificaciones mercaderías materia prima que estén fuera de su control bajo su control en custodia o en custodia de tercero el amparo segundo el amparo segundo una de las exclusiones de esta póliza es el robo y asalto entonces el amparo segundo específicamente cubre robo y o asalto de todos los bienes aseos y les da las siguientes coberturas les da robo con alia robo con violencia o tentativo robo asalto lo único que normalmente no cubre es el hurto y la estafa ¿por qué? porque ya esos no son hechos imprevistos o accidentales ¿no? y el hurto es un delito es una acción premeditada de una persona que tiene la intención de apoderarse de una propiedad ajena y la estafa es el engaño apropiarse de una ajeno con un engaño estafa los bienes robados perdidos e ilegales no están cubiertos responsabilidad civil por cualquier naturaleza en este amparo no está cubierto las mermas o fallas de inventario no está cubierto mercancías o bienes ajenos no están cubiertos o sea si les roban mercancías o bienes ajenos no están cubiertos pero aquí hay interesante en este amparo segundo que han dado robo y asalto en caso de robo y o asalto no cubre mercancías o bienes ajenos ¿verdad? es una exclusión pero si nos vamos al amparo uno que cubre todo riesgo de daños a la propiedad donde nos habla que va a cubrir toda pérdida ocurrido a los bienes de propiedad o bajo la custodia del asegurado y de talla equipos de oficina materia prima equipos electrónicos real y personal del asegurado bajo la cual pudiera tener interés legal bla 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 ustedes piensan que bajo dos si han robado algo que no está que es ajeno al asegurado o estaba bajo su custodia no está cubierto acá viene lo interesante de la póliza de multiries todo lo que no está excluido en la póliza está cubierto y si esta exclusión no estuviera señalada en la póliza el robo estuviera cubierto entonces la principal característica de una póliza multiriesgo más allá de detallarles que está cubierto y que no está cubierto es que al suscribir la póliza debemos señalar expresamente cuáles son las exclusiones y en qué casos no hay cobertura porque si omitimos y solamente nos queremos basar en lo que podría ser condicionado todo lo que no está expresamente excluido en una póliza de multiriesgo está cubierto entonces tiene que estar expresamente excluido no podemos alegar ambigüedad no podemos alegar que está en el condicional general que cubre todos los amparos no podemos porque la característica de esta póliza multiriesgo es que cada amparo tiene su propio condicionado general cada amparo tiene su propio condicionado general entonces si el amparo de robo y atraco no excluye mercancías o bienes ajenos pero si el de todo riesgo excluye como estamos afectando el mundo de robo y asalto que no excluye nos tienen que cubrir aunque digan que en el verbo esa es la principal característica de esta póliza multiriesgo cada amparo tiene su propio condicionado general sus propias condiciones eso es muy importante y esa es la diferencia que tiene con la póliza de todo riesgo la póliza de todo riesgo tiene y cubre en la misma forma bajo el régimen de coberturas ya la propiedad robo y asalto equipos electrónicos etc etc pero no tiene condicionado general por cada sección no es tan divididos por paros como el caso de la póliza de multiriesgo esa es la diferencia entre la póliza de multiriesgo y la póliza de todo riesgo la póliza de todo riesgo tiene un solo condicionado general y ahí están todas las exclusiones para todas las coberturas salvo que hayan sido levantadas en el particular multiriesgo tiene tiene cuatro amparos y los cuatro amparos tienen su propio condicionado general donde están establecidas claramente sus exclusiones para cada amparo y sus condiciones esa es la principal diferencia y en la póliza multiriesgo todo lo que no está excluido está cubierto y también en la póliza todo pero la póliza multiriesgo es mucho más detallada por el tema de los condicionados generales para cada amparo entonces el amparo segundo que nos habla de robo y asalto tiene por objeto cubrir las pérdidas por la desaparición de los bienes a consecuencia de robo con violencia y acto ese es su objeto luego tenemos el amparo 3 y como ya les dije que esta póliza de multiriesgo está destinada a cubrir a clientes corporativos este amparo cubre seguro por rotura de maquinaria y tiene por objeto cubrir los daños materiales súbitos a la materia hace perdón a la maquinaria asegurada y que hagan necesaria una reparación o una reposición lo único que no cubre esta esta este seguro de rotura de maquinaria es a causa de mantenimiento porque imperiencia daños mal intencionados si están cubiertos y luego tenemos el amparo cuarto el amparo cuarto también cubre específicamente al seguro de equipo electrónico el seguro de equipo electrónico que está específicamente detallado en todo el inventario del asegurado y su objeto principal es cubrir todas las pérdidas o daños materiales que pudiera sufrir el equipo electrónico tiene sus exclusiones por ejemplo por fallas por cortocircuito desgamiento daños de equipos arrendados pero estas exclusiones que están en su condicionado general pueden ser mejoradas o levantadas en el conticular de acuerdo a la conveniencia de cada asegurado esas son las principales los principales de una póliza múltiples muchos asegurados también piden que se incluyan responsabilidad civil que es una de principales características de de las grandes corporaciones por daños a terceros que pudieran ocasionar y de los cuales ellos no quieren asumir los costos en caso de cualquier eventualidad prefieren contratar una cobertura adicional también responsabilidad civil entonces la póliza multirriesgo viene a ser una póliza combinada que se adecua por amparos a las necesidades del cliente y cada amparo tiene su propio condicionado general sus propias exclusiones sus propias condiciones por amparo son el primer amparo todo riesgo de daños a la propiedad el segundo amparo robo y o asalto el tercer amparo equipo el cuarto amparo daños y averías a la maquinaria y adicionalmente pueden tomar y también la cobertura de responsabilidad civil para completar su póliza de multirriesgo contra todos los posibles que pudiera ocurrir no olvidemos que el primer amparo que es de todo riesgo cubre todos los daños ocasionados a la a los y edificaciones de la asegurada todos daños de la naturaleza incendio o sea todos los daños pero lo dividimos en amparos para ser más específico por temas técnicos para poner franquicias por amparo se puede poner franquicias que se puede poner franquicias para afectar la cobertura de equipo electrónico para afectar la cobertura de daños en maquinaria para cobertura de todo riesgo de acuerdo al al a los límites asegurados para impedir que la siniestra sea muy fuerte entonces se pone franquicias por cada amparo y por cada cobertura que vayan a afectar va a tener su propia franquicia en estas pólizas se caracteriza que si por alguna razón el amparo uno que es seguro de todo daños a la propiedad han tenido daños por agua que no tienen en el amparo de dos por ejemplo que es perdón tres que es de equipo electrónico y resulta que en el amparo uno daños por agua a todos los a todos los bienes del asegurado tiene una franquicia de de 300 dólares si pero en el en el amparo de seguro electrónico no le han puesto franquicia a daños por agua entonces el asegurado tiene la opción de decir yo voy a afectar esta cobertura este mi tengo franquicia la compañía no le puede obligar a que por la franquicia tenga que activar el amparo uno no le puede obligar entonces por qué el hecho de los amparos para poner las franquicias y por qué son las franquicias para reducir las imas por eso se ponen franquicias y para controlar los siniestros porque si no tuvieran franquicias de pronto el asegurado todo lo que se daña denunciaría esa esa es la principal característica de la póliza multirriesgo que a diferencia de una póliza todo riesgo de daños a la propiedad la póliza de todo riesgo de daños a la propiedad pueden adquirir también las personas jurídicas o naturales y esta póliza ya no viene por amparos esta póliza ya viene por coberturas cubre todo riesgo de daños a la propiedad que son todos los daños que pueda sufrir la propiedad y los bienes del asegurado y se le da coberturas adicionales daños en equipo electrónico daños a causa de la naturaleza avería de maquinaria responsabilidad civil y así se le va adicionando las coberturas que quiere pero bajo un solo condicionado general que es de la póliza a todo riesgo en cambio la póliza cada amparo tiene su propio condicionado general bien y así hemos avanzado y hemos llegado a la parte de seguros de fianzas sé que son las nueve y media pero este tema de seguros de fianzas es muy breve porque solamente son pólizas muy simples y no tan complicadas como ni tan ni tan ampulosas como las pólizas que hemos visto que son las pólizas de seguros de fianzas las pólizas de seguros de fianzas son aquellas pólizas mediante las cuales una tercera persona denominada fiador se obliga al cumplimiento de adquirida por el afianzado eso que quiere decir una persona una tercera persona que es el fiador va a comprar una póliza de seguro va a comprar una póliza de seguro esa póliza de seguro esa póliza esa compañía es el fiador le está le está haciendo de fiador a través de la póliza de seguro a alguien que ha adquirido una obligación ante un beneficiario les explico por ejemplo hay diferentes tipos de pólizas de seguros de fianzas por ejemplo la póliza de cumplimiento de contato de obra de suministro o de servicios y que garantiza esta póliza esta póliza garantiza hasta el valor caucionado que en este caso como es una póliza de seguros es el valor asegurado garantiza el pago a beneficiario quien es el beneficiario el que está dando el contrato el que está el que ha necesitado que se firme ese contrato de obra de suministro y de servicios porque está o obra un tercero o está comprando servicios o ha hecho un contrato de suministro de cualquier de cualquier tipo entonces ha exigido una póliza de seguro de fianzas al 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 afianzado que en este caso es la persona que debe cumplir obligación de cumplir la obra de proporcionar el suministro o los servicios y que pasa si no cumple que pasa si esa persona no cumple si esa persona no cumple el beneficiario el que le ha dado el trabajo el que le ha dado la obra el que le ha dado el contrato de suministro a esa persona es la póliza de seguro de fianzas a la compañía que es el fiador que ha garantizado con una póliza de que el que ha comprado la póliza va a cumplir el el contrato de obra de suministro de servicios y como incumplido se ve obligado a pagar el valor asegurado al beneficiario es decir al que ha solicitado los servicios los suministros o que se que se realice ese contrato de obra eso es un seguro de fianza que es la misma de una boleta de garantía pero los seguros de fianzas han adquirido mucha agilidad en el mercado se da sin tantos requisitos su emisión es más rápida y oportuna una ley que es la que que ya he normado esto especialmente para el sector público donde obligan las compañías aseguradoras que estos de cumplimiento obligatorio e inmediato y en la en la norma 181 a las entidades públicas permite o pedir bolsa de fianza o pedir boleta de garantía ya no está condicionado solamente a la boleta de garantía entonces a cambio de una prima razonable las las compañías han empezado a comercializar este tipo de seguros de fianzas bajo las mismas características de boletas de garantía cumplimiento de contrato de obra de suministro y de servicios de correcta inversión de anticipos esos son los nombres de las pólizas de garantía de cumplimiento de obligaciones aduaneras y así sucesivamente las boletas de garantía que se daban con bajo los mismos términos en las entidades financieras ahora se dan en forma de pólizas de seguros de caución o de fianzas en las aseguradoras con mayor agilidad y que son mucho más oportunas para los que quieren por eso son unas pólizas muy solicitadas estas pólizas solamente cuando son otorgadas a cuando son otorgadas a empresas públicas el estado se ha preocupado de que para los intereses del estado estas pólizas deben ser indemnizadas con condiciones mínimas o sea ya no tienen que pedir una tonelada de documentos para analizar el siniestro que en este caso es la ejecución de una póliza ante el incumplimiento del obligado del afianzado ya no ahora les piden simplemente la resolución del contrato y dos o tres documentos más que deben demostrar que el asegurado ha incumplido el contrato para el cual ha adquirido esa póliza de seguro de fianzas y como el beneficiario se ha visto ejecuta la póliza y la compañía tiene que pagar lógicamente que la compañía tampoco da estas pólizas en criterio abierto se hace más razonable de obtener garantías adecuadas para que en caso de una eventual ejecución tenga de dónde recuperar lo que ha al beneficiario en general esas son las pólizas de seguros de fianzas pero ya les he dicho que se anoten cualquier pregunta que tengan al respecto y por último hemos llegado a las pólizas estos son las pólizas a los seguros obligatorios hemos hablado que los seguros obligatorios son aquellos determinados por ley y de cumplimiento obligatorio actualmente en nuestro país tenemos el más importante que es el SOA que es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito y que actualmente creo que la vigencia que normalmente es por un año ahora se ha ampliado si no me equivoco hasta mayo por un decreto supremo pero cuál es el objetivo de este seguro obligatorio es otorgar una cobertura uniforme y única de gastos médicos incapacidad total permanente de incapacidad parcial por si acaso gastos médicos incapacidad total permanente y fallecimiento a cualquier persona individual que sufra un accidente de tránsito provocado por un vehículo automotor esa es la función social del SOA quienes están cubiertos el conductor los ocupantes y los peatones y actualmente cuáles son los montos a indemnizar en las tres coberturas en gastos médicos hasta 24.000 bolivianos en invalidez total permanente hasta 22.000 bolivianos y por fallecimiento 22.000 bolivianos la característica que ahora tiene el seguro obligatorio es que ya no existe acumulación de coberturas las coberturas son independientes eso que quiere decir que si ha tenido un accidente de tránsito y la persona ha debido ser internada para que sea atendido en un centro médico de salud y en el se le ha atendido y en el transcurso ha fallecido se le debe pagar los gastos médicos hasta el límite es hasta el límite de 22.000 y la cobertura en caso de fallecimiento perdón gastos médicos hasta 24.000 y la cobertura en caso de fallecimiento hasta los 22.000 no se antes se deducía si había entrado por un accidente y y se había gastado por decir 10.000 bolivianos ese monto se deducía de la indemnización que se hacía por muerte sin el transcurso había muerto ahora ya no las coberturas son independientes existe acumulación de capital tampoco ya también el límite de personas porque antes sólo cubría a los pasajeros que obligatoriamente debería tener un vehículo esa es otra que ha tenido el SOAT en esta última gestión como en los seguros de vida en caso de siniestro tiene 15 días de plazo para la aseguradora y la aseguradora tiene 15 30 días para pronunciarse adicionalmente en caso de fallecimiento de invalidez total y permanente luego de presentar los documentos y de declarar la cobertura del evento entonces tiene plazo de 15 días para pagar si el conductor hubiera estado en estado de engriaguez la compañía pagará a los afectados y le repetirá al conductor los montos que ha pagado a consecuencia de ese siniestro y no tenemos la última el último seguro obligatorio que es el seguro obligatorio de trabajadores de construcción este seguro obligatorio obliga a todo trabajador en el área de construcción a contar con con el mismo tiene las mismas coberturas que el SOAT ojo aparentemente este seguro obliga a cada trabajador de construcción a contar con su seguro debe obligatoriamente tener ese seguro no es que las compañías constructoras tienen que comprar este seguro la obligación es para los trabajadores que trabajan en construcción por si acaso y tiene las mismas coberturas del SOAT tiene las mismas coberturas aunque no estoy muy segura de si ya está siendo comercializado porque hasta antes de noviembre del año pasado el seguro ya tenía en en mi vida si no me equivoco ya tenía el 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 condicionado y todo aprobado para ser comercializado pero no sé si actualmente lo están comercializando o si hay de adquirir este seguro por parte de los trabajadores de la construcción esta lectura se las he puesto como entonces ustedes van a conocer en extenso la ley que ampara este seguro obligatorio con esto habríamos con el módulo de seguros generales y seguros de personas nos daremos diez minutos para responder brevemente cualquier pregunta importante que tengan ya las dudas así generales las vamos a ir resolviendo en nuestro módulo siguiente al momento de explicar cómo se atienden siniestros en los diferentes tipos de hipólicas adelante los escucho no tiene ninguna pregunta o perdón doctor al inicio de la clase habló usted algo de la evaluación y no alcance a escuchar que que decía de la evaluación sí algo así como que había una evaluación así el examen final va a estar en la plataforma habilitado a partir de mañana a las nueve de la mañana es un examen muy simple muy rápido y muy breve pero contempla todos los elementos que hoy hemos avanzado bueno creo que no hay ninguna pregunta ninguna duda ninguna aclaración perfecto entonces quiero agradecerles por su participación y no olviden que la plataforma estará habilitada hasta el domingo para concluir este módulo y que yo pueda iniciar las calificaciones y el día lunes iniciamos el módulo de manejo y licitación de siniestros entonces me despido que tengan un buen descanso un buen fin de semana muchísimas gracias por su atención y hasta el día lunes doctora yo por mi asistencia entre cinco minutos después mario roda ok no he tomado lista hoy porque estoy viendo el número de participantes y además que todo lo avanzado hoy lo van a tener que desarrollar en el examen entonces si alguien no ha estado activo en el curso va a tener problemas en desarrollar su examen pero yo veo que estamos todos los participantes y por eso es que no he tomado asistencia gracias muchas gracias que tengan un buen doctora buenas noches gracias gracias buenas noches doctora buenas noches muchas gracias doctora buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches gracias doctora buenas noches buenas noches que tengan un buen fin de semana muchas gracias gracias